Hola que tal gente, como están? Bienvenidos a un nuevo gameplay para el canal Hoy les traigo un nuevo video del modo Yo Zombie en Plans vs Zombies 2 versión internacional Y bueno chicos, en el gameplay pasado acabamos ya los días que están numerados Que es hasta el día 20 Y después de ahí siguen estos niveles del mundo chino del Kung Fu War Ya entré a este, son niveles de último batallón Bueno, este es nivel de último batallón, pero no te dan cerebros, no hay girasoles para conseguir cerebros No hay zombie que te de como el zombie Ra Bueno, les voy a mostrar para que vean, sale Ok, pues entonces, es un nivel de último batallón donde tienes que formar a los zombies y después mandarlos Pero hasta ahorita no he logrado hacer que pase ninguno Bueno, tal vez si pones muchos zombies en una sola fila, pues obviamente van a pasar, ¿no? Eh, el problema es que no te dan cerebros, ¿ok? No te dan cerebros, entonces tendrías que planear tu estrategia Ese zombie básico podrías poner esto así Les voy a dar una demostración para que vean No sé si esté bien hecho el nivel o a lo mejor yo no sé cómo pasarlo Porque no he podido hacer que pasen Eh, a ver, vamos a poner otro zombie Mira, aquí vamos a poner dos de estos Aquí abajo, pues tendrían que ir caracubos, ¿vale? Aquí también caracubo Eh, ya no me alcanza para mucho Podría poner tal vez esto Tal que así Ya no me alcanza la parte de arriba Y le vamos a dar acá en vamos por ellos Quiero, quiero que vean cómo es el nivel, ¿sale? Porque, como les digo, hasta ahorita no he logrado hacer que pasen Aparte de que la música está, este, espantosamente alta O sea, te revienta los tímpanos Ni siquiera se escuchan las plantas, ¿eh? Ni siquiera se escuchan las plantas, ¿sale? Entonces quiero que vean, eh... No, bueno, yo siento que los cerebros no dan Siento que ocupas más cerebros Porque no importa cómo planees la estrategia No van a poder pasar Va a haber una fila donde no van a pasar Y no hay forma de conseguir cerebros, ¿sale? Mira, en la parte de arriba ya se murieron En la parte de abajo ya se murieron En la fila número 4 ya se murieron Solo pasaron en la fila número 2 y en la 3 A menos que esos cerebros estén cerebritos Vamos a ver, no creo, ¿eh? No creo, no creo, no creo Pues no Entonces, como les digo, ya estuve intentando Ya estuve intentando No he logrado hacer que pasen todos Sí he logrado hacer que pasen 3 filas, a lo mucho Pero las otras dos quedan intactas Y ya no hay forma de completarlo Entonces, no sé cómo les digo A lo mejor yo no soy tan bueno para planear una buena estrategia Pero si alguien de las personas que están jugando este mod Ya pasó estos niveles Pues agradecería que me dijeran de qué forma los pasaron Entonces, lo que voy a hacer es irme a esta zona Que aquí hay otros 15 niveles Y bueno, vamos a ver aquí Este, sí, estos sí se pueden pasar Estos igual están como, no sé Creo que tienen la fecha de cuando los hicieron La verdad, no sé O la versión No tengo idea Pero vamos al día 1 Vamos al primer día Y vamos a ver qué tal está Ok, aquí es en la noche Creo que está mejor este Creo que está mejor este No sé Oh, mira Tenemos nuevas plantas Tenemos nuevos soundtrack Y aquí si hay girasoles Entonces, vamos a pasarnos acá unos dos nivelitos A ver, ¿cómo lo podríamos hacer aquí? ¿Cómo lo podríamos hacer? Mira, primero en la parte de abajo mandamos un... Ah, tenemos el de puerta Ojo que tenemos el de puerta Y tenemos 1255 cerebros A ver Vamos a poner tal vez este aquí Yo creo que este señor logra pasar hasta el final, ¿no? Ok, me da los cerebritos No, ya se lo... ¿What? Ah, no le reventaron la puerta Yo pensé que primero iban a destruir la puerta Y después iban a destruir al zombie Ok, entonces aquí hubiera puesto este Y este yo creo que pasa hasta... Oh, mira, mira, mira Ay, what the fuck Pusieron como... 5... Como 5 guisantes juntas Ok, esto así Esto así Y esto así Vamos a ver si esos tres logran pasar Voy a cagar a los cerebritos Porque en el gameplay pasado no agarré cerebros Y ya ahí mucho le estaba dando ansiedad No creo que pasen, ¿eh? No creo que pasen ¿Quién sabe? A lo mejor dice Si llegan a las guisantes ya la hice Si llegan a las guisantes ya la hice Vamos, tú puedes, crack Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Cómete esas guisantes Cómete esas guisantes asquerosas Vamos Vamos, 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 vamos Tú puedes, tú puedes Ahí está Ok, logro pasar Ahora aquí Aquí yo creo que igual uno de estos O dos, tal vez Ponemos a dos Oye, me gusta este nivel, ¿eh? La verdad me gusta, me gusta, me gusta A ver, yo creo que eso... Con esos dos Creen que sirva Tal vez un zombidito Que les ayude No, es que se están comiendo primero al zombidito, ¿eh? Sí, se comieron primero al zombidito Ponemos a otro señor de estos Ok, ya pasó Ya pasó, ya logró pasar A ver Ojo, ojo, ojo Que me da... Ok, ya está este Vamos, dámelo, dame los cerebros Dame los cerebros No, se lo cargaron Se lo cargaron A ver, mando a otros dos Ojo que me quedo sin cerebros, ¿eh? Me quedo sin cerebros Y va a estar... Oye, aquí arriba ¿Cómo rayos lo voy a pasar? Ah, no, no Sí, sí, que el boniato Los jala Sí, cierto, cierto Me estaba confundiendo ahí Va a estar difícil el de los pomelos, ¿eh? Ese va a estar difícil el de los pomelos A ver Dame los cerebritos Perfecto Ponemos... Tal vez este aquí Ok, estos dos ya pasaron Mira, aquí Yo lo hice mal Hubiera puesto Tres juntos Y yo creo que pasaban ¿Saben? Yo creo que los tres juntos Aquí ya pasa este Vale, dame los cerebros Ponemos otro Y este ya pasa hasta el final Lo bueno va a estar en la parte de... De en medio La de los pomelos ¿Sale? Hay que hacer el de arriba Hay que hacer el de arriba Yo creo que este señor logra pasar hasta el... La... La hipnoseta, ¿no? Yo creo que sí logra pasar hasta la hipnoseta Ok, a ver Mira, ahí dice que lo hizo Curren No sé quién sea Curren Pero gracias a él Podemos estar jugando este nivel Sale gracias a Curren Vamos, cómete al boniato Ok, perfecto Ahora se va a comer al... A la hipnoseta Yo creo que ya... Con un zombito logra pasar, ¿no? No sé, la verdad O sea, para que pase este señor Que pase la marca De donde coloco a mis zombies Me gusta mucho el son Está muy guapo el son Está muy subido de tono O sea, de volumen más bien No me supe expresar De volumen De tono O sea, subir de tono Es otra cosa diferente Está muy subido el... Muy alto el volumen Pero bueno Eh... Ponemos esto aquí Yo creo que con... No, pero es que me quedo sin cerebros Ok Oh, y solo era necesario uno Solo era necesario uno Ojo, 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 ojo Ponemos uno para que tiren Ponemos esto Ponemos zombito para que se vaya adelante Ok, 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 ok Perfecto Esto así Otro más Ojo que se cargan a los zombitos Vale, ya está Hemos pasado Pues no estaba tan difícil, ¿eh? No estaba tan difícil Hemos pasado Y sin intentarlo dos veces, ¿eh? Ya vamos agarrando práctica en esto Sale, gente Ese nivel ya está Vamos al que sigue Está guapo, está guapo Ya casi acabamos, ¿eh? Solo me faltaría lo del mundo chino El Kung Fu World Pero si no se puede pasar Pues ya no O sea, terminaré la serie Y mi amigo Lanza Creepers Ya casi tiene lista El OBB O tiene listo el OBB Donde tiene plantas chinas Y creo que todos los mundos De PPC es chino Entonces ahí va a haber Una nueva serie Mucho más larga Porque estaré haciendo Nuevos gameplays ahí A ver, ¿cómo podemos pasar esto? Aquí no nos dan cerebros Aquí no nos dan tantos cerebros Solo nos dan 200 Mira, puedo poner un All-Star Que se vaya aquí Y que me dé estas dos girasoles ¿Saben? Yo creo que sí Sí logra pasar ese señor All-Star Vamos a adelantar esto Más bien a hacerle Uy, está la La tripitadora también le está metiendo De puñetes, ¿eh? La tripitadora Ok Perfecto Mira, aquí no me dan a los zombies Aquí O sea, no me dan a elegir Aquí ya me los ponen por defecto Vamos, tú puedes Tú puedes, tú puedes Eso es Maravilloso Ahora, aquí abajo Aquí abajo Podría ser Este señor Que se acerque A la nuez Y le pongo unos dos zombiditos ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, cracks? Puede ser Puede ser Que logre pasar Vale En lo que el señor Recibe el daño De los guisantes Estos ya pasaron Mira Ok, perfecto Pues yo creo que Ese ya logra ¿Tienen que logre pasar hasta allá? No creo, ¿eh? No creo La verdad no creo No, es que la nuez Se vuelve a generar Ese es el problema Este yo creo que Sí lo voy a tener que repetir Este yo creo que A ver Si logra pasar este crack Va a ser un crack No, ya no F Se lo va a cargar La snopea Se lo va a cargar Sí, se lo va a cargar Tú puedes, crack Tú puedes Yo confío en ti Confío en ti No Se quedó como una mordida Se quedó como una mordida A ver Vamos a ver si Es que este lo van a Lo va a aplastar En cuanto se coma la girasol Lo va a aplastar El chayote ¿Sale? Ahí está Mira, ahí está Lo aplastó Ahora, necesito poner Un caracubo Para que pase Y aquí vamos a hacer Lo mismo Vamos a mandar Un caracubo Y zombidito ¿Sale? Porque en cuanto Se coman a la nuez Se puede volver a generar Después Ahí se va a hacer El problema Zombidito Y Zombidito Ok Perfecto Vale Esos cracks ya pasaron Esos cracks ya pasaron Ojo en la parte de arriba Es que la parte de abajo Yo la regué Yo la regué En la parte de abajo Aquí tiramos A este señor Y zombiditos ¿Sale? A este señor Y zombiditos En cuanto llegue a la nuez Tiramos zombidito 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 Yo creo que con esos dos Ya es suficiente Y ya con lo que me dé Voy a mandarlos En la parte de abajo ¿Sale? Ok Perfecto Vale 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 Ahora Tiramos a A este señor Y dos zombiditos Para que le ayuden A comerse la nuez Y para que logren Pasar hasta allá Porque si no No van a lograr pasar A ver Vamos Perfecto En lo que los zombiditos Bueno yo creo que ya está Ya está completado Ya está Perfecto gente Pues logramos pasar Este nivel también Si la vi un poco Ahí complicada Creí que lo tenía que repetir Pero no Están buenos los niveles Están interesantes ¿Sale? Entonces Para que no sea tan largo El gameplay Aquí lo voy a estar dejando Díganme que tal Les parecen estos nuevos niveles Hoy no hay directo chicos Hasta el día de mañana Lunes 26 Va a haber directo de Minecraft Y nada Yo aquí dejo el gameplay Un saludo a todos Un abrazo Compartan el video Ya saben Para que llegue a más gente A más público Para que haya más apoyo En el canal Y nada Nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!